Son las 8 con 31 minutos, estamos de regreso, está con nosotros aquí en el estudio el abogado constitucionalista y académico de la UDP, don Domingo Lobera. ¿Cómo estás, Domingo? Muy bienvenido. Hola, Rafa. Buenos días. Muy bien. A ver, ¿qué fue lo que vimos en la acusación constitucional exitosa por lo demás contra don Sergio Muñoz? A ver, muchas cosas. Acá hubo una serie, me parece a mí, de hitos que muestran que hubo una mala utilización de una herramienta institucional. O sea, yo quisiera decir dos cosas para comenzar. Uno, es una herramienta institucional. Está contemplada en la Constitución, de eso no hay ninguna duda. Pero hay un obstáculo que uno pueda observar y criticar la forma en que esas herramientas institucionales se utilizan. Y aquí me parece que hay un hito fundamental, que es esa presentación en paquete, como se ha venido diciendo, de una acusación en contra de la ministra Ángela Vivanco y al mismo tiempo en contra del ministro Sergio Muñoz. Y creo que eso hace que de algún modo toda la discusión en adelante se haga muy difícil, porque estamos hablando de hechos que ocurrieron hace poco y respecto a hechos que ocurrieron hace dos años atrás. Y respecto a eso nadie ha dado ninguna explicación. Ya, en primer lugar, ayer conversábamos con María Inés Horvitz, experta en derecho penal, que nos decía que cualquier juicio requiere un mínimo estándar probatorio. Y que en este caso ni siquiera se había llamado a la persona que dijo haber escuchado algo en una declaración jurada a que diera cuenta de sus actos. Yo, de verdad, no estaba enterado de ese punto en particular, pero me parece que lo que tú estás diciendo es el medio del asunto. La herramienta no es mala. Un bisturí no es una mala herramienta. Si uno la usa para operar a una persona con una dolencia, es muy útil. Si uno la usa para asaltar a alguien, es una herramienta mal utilizada, digamos. Y no hay ninguna forma de impugnar algo donde no se cumple ningún estándar probatorio, ningún estándar jurídico. ¿Podría apelar, por ejemplo, Sergio Muñoz ante la Corte Interamericana de Derecho Humano? A ver, varias cosas hay porque me parece que es una discusión súper interesante. La acusación constitucional es un bicho algo extraño, ¿no? Porque tenemos un régimen presidencial, ¿no? Si tú lees, por ejemplo, todo lo que se ha escrito en Chile respecto a la acusación constitucional, te vas a encontrar con tres visiones, básicamente. Una que sugiere que la acusación tiene que ser prácticamente asimilada a un procedimiento judicial, ¿no? Al otro extremo, quienes sostienen que la acusación constitucional es pura política, ¿no? Y que la causal, digamoslo así, se cumple mientras estén los votos para que se apruebe la acusación constitucional. Que es lo que vimos ayer, básicamente. Que es, creo yo, lo que vimos ayer, de hecho. A mí me parece que la más razonable es una posición algo intermedia. Yo digo, ahí hay un par de profesores, Diego Pardo y Javier Contese, que muestran que la acusación tiene una naturaleza dual. O sea, se evalúa políticamente, la sede en la que se decide es política, pero las causales se expresan en la Constitución en un lenguaje jurídico. Y esto, fuerza, obliga a que parlamentarios y parlamentarias tengan que justificar discursivamente que se ha incurrido en esa causal, ¿no? Con razones, con justificaciones. No es simplemente un voto, ¿no? Que hace que todo lo demás que se ha dicho sea irrelevante. Entonces, quiero decir con esto que no podemos pretender que la acusación constitucional efectivamente tenga el mismo estándar de un procedimiento judicial. Sería anómalo que exijamos ese tipo de requerimientos cuando la sede es una política y no un tribunal, pero al mismo tiempo no puede ser cualquier cosa. Y, efectivamente, en el caso del ministro Muñoz, lo que hay es una anomalía gigante, que es que el capítulo más relevante por el cual se lo acusa consiste en una declaración, ¿no? Jurada ante notario, pero yo podría hacer cualquier tipo de declaración, ¿no? En este país, la gente se anulaba con la declaración jurada. O yo ponerme de acuerdo con dos personas y ir a decir que una tercera persona está involucrada y, por lo tanto, claro, me parece a mí que ese tipo de antecedentes fue mal utilizado y hizo que el estándar que el Congreso tiene que ir construyendo un poco la acusación constitucional acá se subvierta. Yo quiero decir una cuestión, Rafa. A mí me parece que la acusación se ha dicho que ha sido mal utilizada, etc. El Congreso, en verdad, ha aprobado muy poquitas acusaciones, pero si hay un ámbito en el que se había mantenido con mucha razonabilidad, deferencia y seriedad era respecto a ministros y ministras de los tribunales superiores. Eso ayer se echó por la borda. También me decía María Inés Horvitz, la menciono tanto porque ayer quedé estupefacto, de verdad, que a su juicio, y yo voy a insistir en esto, María Inés Horvitz, no es comentarista, es un experto en derecho penal, a su juicio, Muñoz fue acusado constitucionalmente y esa acusación fue aprobada por sus fallos. Porque si no había las razones, no había el sustento jurídico, la única explicación es por sus fallos. Y ella me decía, a partir de ahora, existe el riesgo de que un juez de la Corte Suprema pueda ser destituido porque a gente con poder no le gustan sus fallos. Totalmente. María Inés Horvitz fue mi profesora en un grupo de justicia militar en los 90, cuando esto era una cuestión de preocupación. Me acuerdo de aquello. Bueno, lo sigue siendo, lamentablemente. Toda la razón tiene María Inés Horvitz. Si uno revisa parte importante de los argumentos que se expusieron tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado, es muy difícil, es muy difícil deslindar cuáles son las razones específicas por las cuales se está aprobando esta acusación. Que no tiene que ver con los capítulos propiamente tal, sino efectivamente por una cierta animadversión que existe respecto a Sergio Muñoz y sus decisiones. Yo lo he dicho antes también. Sergio Muñoz para mí no representa el tipo de juez que a mí me gusta. Yo soy más de aquellos que creen que los jueces y las jueces tienen que pasar desapercibidos, que solo hablan a través de sus sentencias, que se apegan a la ley. Pero también entiendo, acepto, y es parte de las reglas del juego que existan jueces que tienen una visión del derecho distinta. Si uno revisa, insisto, tanto las declaraciones en la Cámara como en el Senado, se puede apreciar, y por declaraciones que se han brindado en la prensa también, que aquí hay una diferencia sustantiva respecto a la forma en que fallaba el juez Muñoz. Y esto efectivamente abre una puerta de par en par, de par en par, para que en el futuro vuelva a ser utilizada esta herramienta para remover a jueces y juezas cuyas sentencias no se comparten por el poder político. Esto es una infracción grave a la independencia del Poder Judicial, creo yo. Y esto es una cuestión que obviamente va a trabar de ahora en adelante, de ahora en más, una suerte de baile de cinismo, porque una vez que esto ya ha ocurrido, bueno, la próxima vez que se pretende utilizar, van a empezar las voces de alerta a reclamar que esto no es una herramienta que tiene que utilizarse para pasar cuentas por la sentencia. Recuerda que esto estuvo en el centro del debate mientras la convención estaba trabajando, delineando lo que se llamó el Consejo de Justicia. Los fallos no se tocan, y está bien que no se toquen en una democracia, pero con lo que vimos ayer, yo veo que acá tenemos un nuevo escenario. Ahora, hay dos antecedentes que a mí me preocupan. El ministro Sergio Muñoz leo textualmente a Nicolás Sepúlveda, periodista que en CIPER publicó varios de los artículos y que ha sigo publicando en otros medios. Votó por desaforar a Moreira en el 2017 cuando está imputado por el financiamiento ilegal que recibió de venta. Ayer el senador Moreira no se inhabilitó y dio su voto para destituir al juez. Carlos Bianchi, hijo de Bianchi, también se votó por el desafuero de Bianchi. Muñoz votó a favor y su hijo no se inhabilitó. ¿Eso no es punible? ¿Eso no debería estar estipulado que este tipo de antecedentes inhabilitaran a un senador para votar? Mira, en el caso de la acusación constitucional, Rafa, y por eso yo digo que acá hay una cuestión que hay que mirar con atención, el derecho parlamentario tiene varias formas, pero al mismo tiempo tiene varias faltas de forma. Y eso me parece importante y es bueno porque el Congreso de alguna manera va con su práctica delineando la forma en que va, por ejemplo, a tramitar las acusaciones constitucionales. A mí me parece que una práctica evidente que debiera estar implementada y que aquí, como tú bien dices, genera algunas sospechas, es que parlamentarios y parlamentarias, tal como ocurre con los jueces y juezas, sobre todo resolviendo una acusación constitucional, puedan inhabilitarse o pudieran exponer su conflicto de interés respecto a los asuntos que tienen que exponer. La prensa es una buena tarea cuando efectivamente expone estos antecedentes, pero también debe ser una responsabilidad por parte de quienes están juzgando y decidiendo las acusaciones constitucionales. Yo descanso en algo que dijo el ministro Luis Cordero que comparto. En Chile nos llevamos mal con la declaración de intereses, con los conflictos de interés. No tenemos estatutos demasiado sofisticados y eso hace que efectivamente se produzcan este tipo de situaciones. Hoy día no es sancionable, pero es una cuestión que efectivamente, como tú bien dices, debe colocarse sobre la mesa. Y ojalá que en el futuro la Cámara y el Senado vayan de alguna manera generando esa práctica de dar garantías cuando están recibiendo una acusación constitucional. Permíteme que te diga que después de lo que vimos ayer no tengo muchas esperanzas de que eso ocurra. Pucha, yo tampoco. Yo era de los que... Y lo sigo haciendo. Yo defiendo el rol del Congreso en la acusación. Me ha tocado ver y de hecho me ha llevado muy buena impresión de parlamentarios que no, de nuevo, son santos de mi devoción que dicen nosotros cuando tenemos que resolver una acusación no llegamos y apilamos votos y zanjamos. Nosotros estudiamos casos anteriores, revisamos los antecedentes. Esto es algo que me dijo una vez, no a mí, pero yo estaba interviniendo en la acusación en contra del ministro Giorgio Jackson y frente a la sugerencia de un invitado por el Partido Republicano que decía mire, esto es lo que ustedes decían que es el dejar sin aplicación las leyes y la constitución. Esto es lo que ustedes decían que es. El diputado Joaquín Levin dijo nosotros no hacemos eso. Y a mí me pareció notable. Nosotros estudiamos, revisamos, vemos acusaciones anteriores, miramos los antecedentes y nos formamos una convicción de si aquí hay efectivamente hechos que permitan sostener que la causal ha sido una en la que ha incurrido la persona acusada. Yo creo que la gran mayoría parlamentaria y parlamentarias lo hacen. Pero aquí teníamos lamentablemente desde el inicio esta presentación en paquete una serie de anomalías que terminaron con un pésimo resultado ayer que yo quisiera decir que es una forma en la que la derecha me parece a mí conmemora el 18 de octubre colocando, no diría un grano de arena, un balde completo de arena en el desmantelamiento de la institucionalidad constitucional. No es cuando tú cuando un poder interviene de una manera tan grosera en otro poder independiente del Estado y te lo pregunto más que como constitucionalista como como a ver como un analista de la historia judicial ¿no es una síntoma evidencia de decadencia de un sistema político? Aquí se ha hablado muchas veces de la Corte Suprema en la época de Allende del enfrentamiento entre el Congreso como símbolos de aquella decadencia ¿no es lo que estamos viendo una muestra palmaria de decadencia política? Mira, yo creo Rafa, estoy de acuerdo con eso y de hecho lo podría mostrar a tiempos más actuales este librito Cómo las democracias mueren que tú viste que todos parlamentarios de todos los sectores los analistas y las analistas de todos los sectores políticos en un momento andaban colocando en Twitter en Instagram como que esta es la Biblia de la estabilidad de las democracias muestra efectivamente que hay uno de los casos de manual en los que hemos incurrido que es cuando el poder político se inmiscuye con el poder judicial si hay algo que permite dar garantías de que existe un estado de derecho de que nadie está sobre la ley es un poder judicial independiente esto es lo que hemos justamente tratado de proteger con acusaciones como por ejemplo la presentada contra la ministra de Banco que el poder judicial cuando tenga que decidir causas tenga a la vista el derecho y nada más que el derecho desde hoy día me parece a mí con el antecedente que tenemos puesto sobre la mesa yo no estoy seguro que jueces y juezas de la Corte Suprema vayan a tener a la vista solamente el derecho ahora van a estar preocupados de si acaso en el futuro no va a haber un poder político que va a estar en cuestión en conato con las tesis jurídicas que jueces y juezas sostengan y eso hace que la independencia del poder judicial por vías oblicuas no tan evidentes no se cierra el poder judicial pero por vías oblicuas se vea severamente cuestionado ¿socavado es la palabra? ¿se socave el poder judicial? yo creo que la independencia se coloca bastante en juego la acusación constitucional en contra de ministros y ministras de los tribunales superiores era una que había sido utilizada con bastante diferencia se había mirado con mucha seriedad el trabajo que realizaban jueces y juezas con lo que vimos ayer con una acusación presentada en paquete por hechos acaecidos hace dos años con prácticamente falta absoluta de prueba lo que tenemos es justamente al menos una de las patas de esa sillita que se llama independencia judicial que ha quedado muy dañada y basta una pata para que se caiga la silla completa ejecutivo, legislativo y judicial ahora yo siempre he hecho una revisión de lo que precedió al estallido y siempre mirándolo en un mirar más crítica más revisionista siempre he dicho debimos habernos dado cuenta de que las cosas estaban muy mal el día en que el presidente del tribunal constitucional Ivana Róstica recibió una paliza en la calle porque esas eran cosas que nuestro país no veía no veíamos que una patota le pegara a un presidente del tribunal constitucional tú puedes estar de acuerdo con él o no pero esa no es la manera de resolver el problema ¿crees que se ha prendido otra luz roja de ese mismo estilo con esto? muy parecida yo comparto contigo Rafa nada justifica ese tipo de agresiones a una autoridad yo no comparto diría prácticamente nada de la doctrina constitucional del ministro del entonces ministro de Aróstica pero me parece que eso fue un atentado inaceptable por otro lado creo yo que en su rol como presidente del tribunal y como ministro del tribunal constitucional Ivana Róstica colocó al tribunal constitucional en el centro de la atención y contribuyó a mancillar a malgastar el capital político del tribunal constitucional yo diría incluso que fue un aporte a la reedición constitucional que emprendimos en los dos procesos y eso muestra que la justicia constitucional de hecho tanto en el trabajo de la convención como luego en el trabajo de la comisión experta y del consejo haya sido un objeto de atención y de discusión importante en ambos procesos en el caso del poder judicial yo creo que ocurre lo mismo pero también es algo que ya venía pasando si uno revisa también el trabajo de la convención de la comisión y del consejo en todos esos procesos la cuestión relativa a los nombramientos del poder judicial a la administración de los recursos financieros del poder judicial a la forma en que se forman escalafones o si tienen que haber o no escalafones destinos etcétera era también una cuestión de atención principal y hoy día lo que tenemos con el rechazo a las dos propuestas es que el sistema sigue siendo exactamente el mismo pero ahora además tenemos estos antecedentes que muestran de que las sospechas que existían de que funcionaba mal se han concretado el sistema normalmente funciona mal yo lamento que en un proyecto que se acaba de presentar ayer por parte del ministerio quería pasar a eso si se mantenga la figura del senado porque es algo extraño justamente los antecedentes que nos muestran este tráfico de conversaciones para efectos de los nombramientos tiene que ver con el hecho que tú estás colocando a los candidatos y candidatas a los altos tribunales en la posición de tener que conseguir dos tercios de votos en el senado y eso inevitablemente los tiene que empujar a hacerse conocidos no digo que hacer un tráfico de influencia pero hacerse conocidos frente al poder político que tiene que decidirlo entonces no entiendo cómo en este mismo momento mantenemos la figura del senado que ha sido cuestionada respecto a su participación en el sistema de nombramiento y eventualmente sometidos a chantaje claro es que uno tiene que hacerse conocer o al menos a presiones ilegítimas claro y a tener este tipo de conversaciones ¿qué es lo que puede hacer un juez o una jueza que quiere llegar a la corte suprema para lograr conseguir dos tercios de los votos en el senado ¿qué podría hacer? mire mi sentencia no mire la sentencia es difícil pensar que ese va a ser el tipo de conversación que se va a producir con el poder político Sergio Muñoz diciéndole a Moneira mire mi sentencia claro ¿y qué te parece en los otros aspectos esto de que haya un abogado prestigioso algún representante de la academia? mira a mí voy a llevar algo de agua a mi molino pero me tocó participar en un grupo autoconvocado sin ninguna otra pretensión que aportar al debate público que coordinaron Rodrigo Correa e Isabel Aninat de la Universidad Adolfo Ibañez y hay una propuesta ahí que yo diría es bastante transversal hay gente yo diría desde la UDI al Frente Amplio que estaba con algunos mínimos comunes y uno de ellos era la idea de tener al menos una comisión técnica que propusiera nombramiento judicial que es algo que efectivamente el proyecto ahora presentado también mantiene y eso me parece bien la composición específica se puede discutir si mayoría de jueces o no cómo se van a integrar las personas que vengan desde afuera del poder judicial a esa comisión o sea yo creo que en ese sentido el proyecto va bien encaminado mi única preocupación sigue siendo con que se mantenga el Senado al final para la ratificación de ministros y ministras a la Corte Suprema después de lo que vimos ayer insisto parece ser más una piedra en el camino que otra cosa pero además con un quórum tan elevado o sea dos tercios Rafa hace que prácticamente tenga que conversar con la totalidad de los senadores y las senadoras y sin saber insisto a qué presión este va a haber sometido Don Domingo Lobera abogado constitucionalista y académico de la UDP muchísimas gracias por haber venido por el tiempo que nos has dedicado y por la luz que has arrojado sobre este tipo de cosas